El Ministerio de Taiwán de Defensa ha denunciado que este día han presenciado 71 aviones y 5 buques militares chinos, esto en las inmediaciones de la isla, llegando a 47 de los aeroplanos a cruzar la llamada Línea de la Media del Estrecho de Taiwán. Entre los 47 aparatos del Ejército Popular de Liberación Chino que cruzaron la Línea Media había dos aviones de combate J-11, 18J y J-16 y seis casas SU-35 que habían atravesado esa línea media en la que están la división entre Taiwán y China, la línea media del Estrecho de Formosa, así es como le conocen. Según se sabe, las Fuerzas Aéreas Isleñas vigilaron la situación con patrullas aéreas de combate y navales con sistemas de misiles de tierra para ahuyentar a los aviones chinos de la Zona de Identificación de Defensa Aérea, también conocida como la ADIS, la cual por cierto no está definida ni regulada por ningún tratado internacional y no equivale a su espacio aéreo, vamos, es una cosa que ellos han ido determinando. La incursión se produce después de que en enero del año pasado también se dio una incursión similar, así de masiva, y varias veces durante el año se estuvieron dando incursiones pues preocupantes de China hacia Taiwán, sobre todo recordarán aquella de Nancy Pelosi cuando iba a punto de aterrizar, pues estuvieron las cosas muy tensas. Bueno, esto está regresando. Las incursiones se producen después de que el Congreso de Estados Unidos aprobó el pasado fin de semana, bueno, este pasado viernes, la Ley de Autorización de Defensa Nacional a NDAA, y bueno, ahí autorizó 858 mil millones de dólares en defensa, energía y seguridad nacional que incluyen en esa cantidad también parte de ayuda a Ucrania y parte de ayuda a Taiwán. Esto no le pareció, no le pareció nada a China y hace esta reacción. En los últimos dos años, sobre todo, han aumentado las irrupciones de aviones y buques chinos, acciones que han sido condenadas por Taiwán y obviamente pues por los Estados Unidos. China reclama la soberanía sobre la isla y considera Taiwán una provincia rebelde desde que los nacionalistas de Kuomintang se replegaron ahí en 1949, tras perder la guerra civil contra los comunistas. Y desde esa fecha Taiwán pues se rige por sí sola. Dentro de estas incursiones también llamó la atención el pasado 22 de diciembre, en el cual buques de guerra rusos y chinos realizaron maniobras conjuntas en el mar de China oriental. Esto pues es también una fuerza, una muestra de fuerza de músculo. El Ministerio de Defensa ruso dijo que el crucero con misiles Bariak, el destructor Marshal Zaporizhnikov y dos corbetas de flota rusa del Pacífico participaron en estos ejercicios junto con China, que han desplegado también dos destructores, un submarino diésel y otros barcos para el ejército. Dentro de los objetivos principales es, dicen, este simulacro de este ejercicio es fortalecer la cooperación naval entre la Federación Rusa y la República Popular China y llamar la tensión, pues ante las circunstancias y tensiones de Taiwán, pues esto pone nervios a los taiwaneses y por ende también da el pretexto perfecto para que Estados Unidos siga apoyando con más armas. Y aquí, ante las imágenes de la NASA que les compartí también en el video anterior y en PP Clips, que por cierto, si no conoces el canal, también recuerda que tenemos otro canal con información internacional que se llama PP Clips. Este es PP en vivo y el otro es PP Clips. Ahí en los dos, todos los días hay en PP Clips dos reportes y en PP en vivo hay un reporte grabado y otro reporte en vivo en las noches, todas las noches. Pero bueno, a la actualización de la tormenta invernal Elliot en Estados Unidos que habría dejado 48 personas sin vida y generado obviamente pues un caos porque, bueno, son miles de vuelos que no pudieron hacerse, aparte de la gente que mucha de ella todavía no ha podido salir. Aparte de eso, los bloqueos en las carreteras principales, sobre todo en el noroeste de Estados Unidos, pero también incluso en partes del sur de ese país. El punto es que 48 personas hasta el momento se han reportado como fallecidas, aparte de cientos de heridos. La tormenta invernal ha agobiado gran parte de Estados Unidos, causando, dicen, estragos que todavía en los próximos días serán pues importantes. Al paso de los vehículos de emergencia, miles de viajeros habrían quedado varados por las cancelaciones y los bloqueos. La tormenta ha generado, como les digo, 48 personas que se han quedado sin vidas, 27 de ellas en el oeste de Nueva York, que fue donde más pegó, donde fue más duro, ya sea lo que es Búfalo y toda esta zona. Miles de personas se vieron atrapadas en casas y decenas de miles y viviendas y negocios se la pasaron muy duro porque se quedaron sin luz eléctrica y por ende muchos de ellos simplemente no tenían calefacción. Los refugios estaban a reventar, según los reportes, y las tormentas se fue extendiendo desde los grandes lagos cerca de Canadá hasta el valle de Río Grande en la frontera con México. El 60 por ciento de la población de los Estados Unidos estaba bajo algún tipo de advertencia climática. En Israel aseguran han desmantelado una célula terrorista palestina que planeaba atacar con una bomba. La policía habría arrestado a cuatro palestinos residentes de Cisjordania, que es una zona ocupada por su participación, dicen, con el complot. La Agencia de Seguridad Israelí, o también conocida como Shin Bet, habría dicho de que recientemente se habría desmantelado esta célula. Esta era orquestada desde Gaza, que planeaba un ataque con bomba en suelo israelí. Según dicen, era un importante plan, un ataque que estaría usando una bomba escondida en un extintor de incendios y fue ideado por el mando de Gaza de la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, una milicia históricamente vinculada con Al-Fatad, una agrupación también terrorista. Los detenidos en Cisjordania habrían sido reclutados para perpetrar este ataque y han sido identificados como Younis Odeh, en la aldea de Ras, de Aled Marey, de la ciudad de Bala, y Ahmed Tahir Haradat, de la ciudad de Jenin y Caicés. Pero hay más sospechosos y también se han nombrado otros cuatro nombres más que podrían haber estado ayudando y reclutando a estos atacantes. En Japón también se actualiza la tormenta que ha generado 17 personas sin vida ahora y 90 heridos es el saldo, el último saldo de estas fuertes nevadas que ahora mismo las temperaturas, pues como pueden ver, siguen, casi tumbó el café, siguen bastante fríos. La agencia lamentablemente maneja que pues no fue saldo blanco y que pues a pesar de todas las advertencias que se hicieron, hubo gente que estaba sola en sus casas y que no tenía calefacción. Fíjense, digo, países pues que se supone tienen todas las advertencias y todas las tecnologías y lo que sea. Y pues también pasan este tipo de situaciones tan tremendas. La agencia de manejo de incendios y desastres dice que una mujer de 70 años fue encontrada sola debajo de su gruesa pila de nieve que habría caído repentinamente sobre la ciudad de Nagai. Y así varios casos de personas mayores, sobre todo, que habrían sido lesionados o que habrían perdido la vida, ya sea por algún incidente con electricidad o con algún incidente con la misma nieve. Fuertes frentes invernales han estado arrojando cantidades de nieve muy importantes desde la semana pasada y esto se ha ido acumulando, generando pues estas situaciones que ya les comento. Cambiando de tema, este banco va posiblemente a abrir una filial en China, esto antes de finales del 2023. Y aquí empiezan a intentar cambiar un poco las cosas para Rusia debido a todos los bloqueos que tiene y que le ha detenido y alentado cada vez más su economía. El mayor banco de Rusia espera abrir esta filial ya cerrando el año que sigue. Alexander Batyajin, vicepresidente del Severbank, habría indicado que mantienen ya las comunicaciones con los reguladores de China, el cual ya le habría entregado un gran paquete de documentos. Imagínense las regulaciones para abrir un banco en China. Pero bueno, el punto es que el mayor banco ruso ya está buscando pues este entrar allá. Es controlado por el Estado y eso también llama la atención. Es un banco que es controlado por Rusia mismo. Antes pues este banco no había intentado entrar. Me llama la atención que ahora esté buscando esto. Me parece que pues ante los bloqueos no hay muchas opciones para Rusia y esta es una de las pocas que tiene que puedan ser algo rentables a futuro. Pero China también no la va a poner nada fácil. Así que China también tiene que tener una buena ganancia si no, no va a dejar entrar a este banco. El regulador chino revisa, dicen muy escrupulosamente todos los documentos y pide pues todo en grandes cantidades. Vamos que la burocracia, China y todo lo que se va a revisar va a ser visto con lupa y que entre realmente el banco a funciones podría ser tal vez hasta el 2024, 2025 si es que llega a entrar. Así que como una solución rápida para la economía rusa, pues la verdad es que no se ve cerca. Y vuelven, vuelven. Se van a volver a juntar. Se espera que Putin, Vladimir Putin, el presidente de Rusia y el presidente de China sostengan una reunión esta misma semana. Llaman la atención las fechas. Según lo que han dicho, estos presidentes hablarán sobre pues lo que viene para el próximo año y es que van a reunirse cerrando el año. El hecho que lo hagan en estas fechas podría tener un gran significado. Según informa la agencia de noticias estatal de Rusia, no da detalles, por cierto, sobre el momento exacto o la manera en que se va la reunión, pero aseguran que van a hablar de una asociación sin límites ante lo que ha sido pues una serie de bloqueos muy importantes para Rusia. A pesar de las reuniones, a pesar de todos los mensajes de amor que le manda China a Vladimir Putin y a Rusia, la verdad es que la relación pues ha sido muy limitada. No les mandan armas. O sea, China no le manda armas a Rusia, por lo menos que se sepa. También pues le han mandado, sí, una gran cantidad de chips que trataban de sustituir los que mandaban antes a su occidente, pero esos chips el 50 por ciento, según los mismos rusos, estaban defectuosos, no servían. Entonces, pues no veo yo todavía el beneficio de este tema. Al final, pues el de mostrar tal vez esa fuerza, ese músculo, como lo hicieron el 22 de diciembre que tuvieron esos ejercicios militares, pues pudiera ser. Pero la verdad es que de momento ese apoyo no se está viendo. El expresidente ruso, Dmitry Medelev, habría dicho que, por cierto, es el consejo, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, asegura que espera que todas las partes de la crisis de Ucrania se mantengan en moderación y resuelvan los problemas de seguridad por medios políticos. Y me da risa, la verdad, porque este señor, pues si algo ha hecho, ha dado los mensajes más agresivos y ahora resulta que habla de moderación. El mismo Dmitry este es el que ha dado los mensajes más agresivos de Rusia y ahora dice habla de moderación, ¿no? El mismo día 25 de diciembre de Rusia hablando estoy listo para la paz mientras estaban bombardeando zonas civiles con bombas fósforo, bombas que están prohibidas por el daño que causan en las personas, prohibidas en todo el mundo. Pero bueno, esta reunión la seguiremos de cerca para ver qué mensajes surgen ante Xi Jinping y Vladimir Putin. Algunos creen que Xi Jinping es el que tiene la clave para que se termine este conflicto, que pudiera poner presión a Vladimir Putin para que esta guerra termine. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.